En el siguiente video se puede observar cómo este camionero estuvo a punto de chocar con otro camión, esto sucedió en los Estados Unidos. El camión de color blanco decidió cruzar la carretera sin tomar en cuenta que el camión de la cámara a bordo ya estaba demasiado cerca. Muchos cibernautas comentaron que hubo acciones que puso aún más en peligro al camionero como no girar en dirección contraria a la que iba el camión blanco o incluso activar el freno de motor para ayudar a frenar. ¿Y tú qué opinas sobre esta situación? Haznoslo saber en la caja de comentarios.